Bueno, pues vamos a continuar nuestro programa de hoy viernes y ¿qué es lo que habitualmente tenemos los viernes? Bueno, pues los consejos, grandes consejos que nos da nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, al que vamos a saludar ya con muchísimas ganas porque ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí al programa. Bueno, vamos a tratar un tema sobre el control, sobre la presión, sobre la presión que sufrimos yo creo que la mayoría de la gente porque sí que es verdad que con todo el estrés y todo lo que llevamos para adelante pues la mayoría de las veces trabajamos bajo esa presión, ¿no? Así que vamos a empezar aclarando cómo nos puede afectar al día a día esa presión. Marco. Bueno, lo que... Ante todo, buenas tardes, ¿no? De nuevo. Ante todo hay que tener claro que mantener el control bajo presión o bajo situaciones que nos generen esa presión, pues, oye, es un tanto complicado, ¿no? Hay momentos en los que todo parece que conspira o que parece conspirar para sacarnos de nuestras casillas, ¿no? Para desajustarnos en nuestra vida, ¿no? Son muy típicas aquellas situaciones en las que todo comienza a salir mal y existe, pues, una obligación moral o una obligación interior de, oye, de darle la vuelta para que eso salga bien. Entonces, es precisamente, pues, ese momento en el que todo empieza a salir mal cuando nuestra capacidad de autocontrol, pues, se pone a prueba. Entonces, tenemos que tener una serie, pues, de directrices en cuenta para que, para dentro de esas situaciones, poder manejarlas de la mejor manera posible. Es muy fácil que nos debemos llevar por la angustia que nos genera esa presión, pero a la vez esa angustia, pues, impide que pensemos con claridad. Y al pensar, al no pensar con claridad, ¿qué es lo que pasa? Pues, que nos ofuscamos, que no pensamos eficazmente, que no resolvemos con eficacia esos desafíos o esas situaciones que encaramos. Y al final, pues, oye, eso nos lleva a sentirnos más de manera muy, de manera potente, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando nos pueden venir algunas de esas situaciones, pues, estas estrategias de las que vamos a hablar dentro de un momentito, pues, nos va a venir de maravilla. ¿Para qué? Para evitar que aquello que en un momento determinado puede ser malo, pues, se convierta en algo peor, ¿vale? Vamos a dejarlo en que sea malo, aunque eso siempre es cuestión de enfoque. Pues, esas estrategias o esas acciones son muy, muy sencillitas. Y si las llevamos a la práctica, pues, eso va a marcar la diferencia entre manejar una situación o dejar que se complique e incluso que empeore o se salga del cauce por el cual nosotros la queremos llevar. Entonces, vamos a presentar algunas técnicas muy sencillitas y si las llevamos a la práctica y, sobre todo, si las comprendemos y nos atendemos, pues, nuestra vida va a ser, como siempre digo, mucho más fácil, mucho más sencilla y, por supuesto, mucho más sosegada. Eso es muy importante, sí que es verdad, porque para poder dar buenos resultados, sí que es verdad que tenemos que intentar no bloquearnos cuando trabajamos bajo esa presión. Sobre todo, bueno, pues, hay ciertas actividades en las que, bueno, pues, supone una gran presión para algunos más que para otros. Eso también es verdad, ¿eh? Porque cada persona, yo creo que se toma las situaciones de forma diferente. Cada uno es de su padre y de su madre, como siempre decimos. Pero yo creo que estas estrategias que nos vas a dar pueden servirnos a todos por igual, ¿no, Marco? Claro que sí, nos van a servir a todos por igual. Independientemente del nivel de conciencia o del nivel de conocimiento o del nivel de aprendizaje o de la capacidad que cada uno de nosotros tengamos. Como tú bien has dicho, cada uno es de su padre y de su madre y también cada uno, pues, depende de dónde ponga el foco. Eso es fundamental, eso es esencial. Yo siempre digo que, ¿dónde te enfocas? No, es que estoy muy fastidiado, es que me siento mal, es que no soy capaz. ¿Dónde te enfocas? ¿Dónde estás poniendo el foco? En nuestro amigo terrorista que te deja llevar, él, esto es muy difícil, es muy complicado, no voy a ser capaz, lo he intentado muchas veces y no me funciona o, espérate, voy a dejar todo lo que me dice a un lado, voy a hacer oídos sordos o le voy a callar la boca, que también, tranquilo, déjame en paz, cállate, olvídame por un ratito y voy a ponerme manos a la obra. Entonces, adaptar el lenguaje, ¿vale? esa es una de las primeras directrices, es fundamental, el lenguaje y el pensamiento, ya sabemos que siempre van unidos. Lo uno está hecho de lo otro, ¿qué pasa? Que es muy importante adaptar el lenguaje a distintas situaciones, eso automáticamente va a moldear nuestro pensamiento y lo va a poner a favor o va a jugar en nuestro favor a la hora de resolver algún tipo de circunstancia. Siempre utilizo algo que es muy sencillo, que cuando voy cortito de tiempo o tengo prisas, depende en cómo me enfoque en ese momento. Si pienso en nada más me queda media hora, al final mi nivel de ansiedad, mi nivel de agobio aumenta. Ahora sí pienso, bueno, voy con prisa y todavía me quedan 30 minutos. Ahí nos relajamos interiormente y somos capaces de enfocarnos con mayor dirección y con muchísima más capacidad para resolver lo que tengo. Entonces, para mantener el control, bajo presión, ¿vale? Es necesario describir lo que nos sucede de un modo muy preciso y sobre todo lo más realista posible. ¿Para qué? Para no darle rienda suelta a ese lenguaje tremendista, que nos agobia, que solemos utilizar cuando estamos muy angustiados, estamos muy ansiosos, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos ha pensado alguna vez ¿por qué me pasa esto a mí? ¿eh? Y entonces ya ¡pam! Se agobia, ¡pam! Se bloquea, no es capaz de tomar decisiones acertadas. Entonces, vamos a intentar buscar expresiones que reduzcan ese malestar interno. Vamos a tirar un poquito por ahí. En vez de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué me pasa esto a mí? ¿Qué intención tiene la vida? ¿Para qué me pone a mí la vida a prueba? Claro. ¿Qué desafío me está planteando? Y seguro que de esa manera, pero con un enfoque positivo, no con un enfoque derrotista, catastrofista y negativo, sino siempre con enfoque positivo. Otra cosa importantísima, Rocío, ajustar el organismo a las situaciones angustiosas, ¿vale? provocan una serie de cambios orgánicos. Y todo ello, ¿qué pasa? Que nos afecta a nosotros en el funcionamiento o en el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por eso, una de las estrategias fundamentales para mantener también el control bajo presión es la de ejercer un trabajo de modulación, ¿vale? sobre nuestro cuerpo, atenderlo, reconocerlo. Eso que hemos hablado en algún momento de conciencia emocional. Vamos a reconocer cómo nos estamos sintiendo y vamos a familiarizarnos en cómo funciona nuestro cuerpo o nuestro organismo realmente. Entonces, en el momento que tomamos conciencia de cómo nos estamos sintiendo, vamos a ser capaces de decidir cómo vamos a reaccionar a ese tipo de sensaciones. es fundamental detectar las modificaciones en nuestras sensaciones físicas. Esa es otra de las estrategias. Todo esto va muy relacionado con eso que vamos contando semana tras semana y que yo soy un poquito martillo pilón, soy un poquito pesado, sin embargo, son leyes universales que si las llevamos a la práctica, oye, pues nos vamos a sentir de maravilla la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Otra, activar pensamiento positivo. activo para esa presión que podemos vivir, ¿vale? Para nosotros controlar y para decidir cómo sentirnos, en gran medida hay que adoptar una perspectiva ante la situación y esos elementos de presión, ¿vale? Positivamente. Es fundamental, ¿vale? que nos enfoquemos en la parte positiva que eso nos aporta. si pensamos las cosas un poquito mejor aparece la idea, ¿vale? que nos puede salvar de esa espiral en la que nos metemos de manera puntual porque todo llega, perdón, todo llega, todo pasa y todo cambia. Eso es una ley también universal. Todo llega, todo pasa y todo cambia. Entonces, vamos a intentar enfocarnos en las cositas positivas y en cómo podemos dar solución, ¿vale? Eso sencillo, sencillo no es. Sin embargo, cuanto más lo practiquemos mejor para nosotros, ¿vale? Otra de las directrices y ya voy casi terminando. Proyectarnos hacia lo nuevo. Vamos a dejar de poner nuestra energía en lo que me ocurrió, me pasó, no fui capaz de solucionar. No, vamos a prestar atención a lo que nos puede venir y a lo que nos puede generar siempre posicionándolo en una de una manera abierta y flexible ante la nueva situación y, por supuesto, vamos a comparar constructivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas situaciones nos van a poner a prueba en nuestra o con nuestra paciencia. Entonces, vamos a remitir en las experiencias pasadas, ¿vale? Y hacer una comparación constructiva ¿para qué? Para para llegar a aplicar lo que hemos aprendido en situaciones anteriores y podemos sacar ese aprendizaje para utilizarlos en esta, ¿vale? Bien. Es súper importante reconocer, identificar lo que aprendimos ayer para utilizarlo hoy, para crecer, para evolucionar y para superarnos. Ese es el mensajito o los mensajitos de hoy. Perfecto. Bueno, pues espero que nuestros telespectadores hayan tomado muy buena nota y lo pongan en práctica en casa como siempre decimos que seguro que será muy efectivo cómo trabajar, cómo controlar esa presión. Bueno, Marco, un millón de gracias. Te vemos la semanita que viene. Por supuesto que sí. Un millón de gracias a vosotros. Que paséis un buen fin de semana y la semana que viene entramos con otro temita nuevo que seguramente sea muy interesante. Segurísimo que sí. Un abrazo muy grande y un beso. Gracias, Marco. Igualmente.